Bienvenidos a los coming soon de esta semana, ya tocamos todas las películas que iban a estrenarse en octubre lo que voy a hacer es un pequeño recordatorio bastante rápido pero ya vamos a estar nombrando películas que vienen en noviembre que muchas de ellas son muy interesantes las películas que te voy a pasar como recordatorio serían Smile Dog que viene el 17 de octubre y Venom que viene el 24 de octubre estas dos películas ya se habían hablado anteriormente esto es solamente un recordatorio para que si estabas interesado pues ya sabes cuando salen la primera película que te traigo sería Here es una película que todo está sucediendo en un mismo lugar en diferentes líneas de tiempo esto es algo que realmente me llama bastante la atención adicional el protagonista va a ser Tom Hanks así que creo que va a ser muy buena película la próxima película que te traigo es una película que realmente promete mucho porque se ve bastante divertida y estoy 100% seguro que va a ser un clásico navideño se llama Red One y tiene un elenco bastante interesante adicional la trama se ve muy buena así que esta película se estrena el 14 de noviembre yo la voy a ver la próxima película que te traigo se llama Salem Lot es una película que ya se estrenó en la plataforma de Max pero créanme es una película bastante entretenida y si eres fácil de asustar pues te vas a asustar muy fácil pero esta película tiene muy malas críticas a mí personalmente me gustó me entretuvo créeme que si vas con esa mentalidad no te va a parecer mala película así que te la recomiendo está en Max la última película que te traigo es una película un poquito más familiar adicional de ser un musical sería Wicked es una película en la cual va a contar el origen de la villana del mago de Oz créanme se ve bastante bien los efectos visuales se ven muy bien vamos a ver qué tal está la película esta se estrena el 21 de noviembre por los comienzoos del escuadrón de esta semana te sugiero que me sigas en mis redes sociales como timeplus.pr en instagram timeplus.pr todo juntito en tiktok y timeplus solito en youtube así que si quieres saber más de cine esas son mis redes sociales y